Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y les voy a presentar un video bastante corto de algunas ofertas adicionales que hice en CVS. Aproveché a hacer algunas ofertas porque hay un nuevo código que da la fotografía gratis, fotografía gratis de 8x10. Este código no funciona en la aplicación, para poder hacerlo tienen que ir a cvs.com slash foto, ahí está la página donde tienen que ir. Lo que hacen es que pueden hacerle signing a su cuenta y pueden utilizar cualquier fotografía que ya tienen en su cuenta o pueden agregar una fotografía. Y una vez que agreguen la fotografía les va a preguntar dónde quieren recogerlo, ustedes ponen la tienda más cercana a usted. Recuerden que el tamaño tiene que ser 8x10 porque por lo general cuando uno agrega una foto el tamaño es 4x6, pero asegúrense de borrar el 4x6 y agregar el 8x10 que es el que es gratis. El código lo dejaré en la descripción o pueden revisar en el Community Tab, ahí también lo agregué. Así que este código tengo entendido que expira el día de mañana, así que tienen hasta mañana. Pero yo les recomiendo que lo hagan hoy para que no se les olvide y no es necesario recogerlo hoy, lo pueden recoger cuando ustedes tengan tiempo, pero para que no se les olvide háganlo inmediatamente y pues lo pueden recoger cuando quieran. Una vez que ustedes hagan la orden, tienen que esperar a un correo electrónico y el correo electrónico les dirá cuándo pueden recogerlo. El mío fue dentro de 30 minutos, a veces demora una hora dependiendo de qué tan ocupado esté la tienda, pero por lo general dentro de una hora o así es que está disponible. Así que buenísimo, una fotografía 8x10 completamente gratis y pueden comprar el frame en el Dollar Tree por un dólar, así que eso es un bonito regalo como para el Día de las Madres o el Día del Padre, hay una idea ahí. Así que ahí está, recuerden, no funciona en la aplicación, así que si tratan de hacerlo en la aplicación, el código no va a funcionar, tienen que ir a la página. Ahora, pueden hacer esto en el teléfono, pero tienen que ir al Internet del teléfono y hacerlo así, pero no pueden utilizar la aplicación. Pues Cheerios están, varios cereales de la marca General Mills están a precio de oferta a $1.99. Hay un cupón de $1 en la compra de dos que salió en los inserts, pero yo solamente compré uno, pero si utilizan ese cupón y compran dos, saldría a $1.49, que no está nada mal, considerando que esto en mi tienda está a precio regular a $5.29, así que imagínense, de $5.29 a $1.99 no está nada mal. Como cualquier cosa comestible, revisen la fecha de expiración, asegúrense de que no es una fecha de expiración muy pronto, pues ahí está. La siguiente oferta que hice fue de Crunch. Ahora, esta oferta tal vez no sea la mejor oferta, si ustedes lo consideran así, pero yo tenía un extra care box de $10, que fue un extra care box que me mandaron de una encuesta por el Care Pass. Ahora, cuando yo me había, este, cuando había tenido Care Pass por primera vez, me habían mandado un correo electrónico, una encuesta, y luego hace una semana, una semana y media, me mandaron otro, con las mismas preguntas, y otro $10. Así que revisen su correo electrónico si ustedes, este, son parte de Care Pass, a ver si les mandaron otro. Así que, este, yo para completar, porque también, este, antes de continuar, los productos de Easter están a 50% de descuento. Ahora, yo sé que a muchas personas les gustan esperar hasta que está a 70% o hasta 90%, pero, eh, últimamente, las, los productos no duran hasta 90%, ni siquiera hasta 70%, 75%. Mi tienda es una tienda bastante pequeña, y lamentablemente no tenían casi nada, lo único que tenían era comestible, eh, pero, este, pues solamente para recordarles que está a 50% de descuento, yo le agarré una canastita a mi niña, que estaba a $7.50, así que, pues, ahí está. Ok, y estos están a 99 centavos, esto también incluye otros chocolatitos de otras marcas, a 99 centavos. Hay un cupón digital de 50 centavos en la compra de dos, así que luego de eso sale a $1.48 por los dos. Como dije, no la mejor oferta, pero, pues, ahí si les gusta este chocolate, o si necesitan completar una orden para poder utilizar sus Extra Care Box, esta es una, una buena idea ahí. Y, lo último fue de Kleenex, eh, ya saben, estos están a 2 por 3 dólares, y también son parte de la promoción, que cuando gastas 20, te regresan $5 de Extra Care Box, el límite es uno por tarjeta. Ahora, eh, yo planeaba hacer esta, esta, esta oferta, porque me hubiese salido a 50 centavos cada uno, pero, a mi sorpresa, me salió completamente gratis. Ahora, yo tenía un cupón personalizado, que me enviaron el día de ayer, de 2 dólares en la compra de dos productos Kleenex, y luego hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de dos, pero, eh, dice que es para Kleenex, Cotonel y otro producto, pero dice que Kleenex Bundle, eh, pero cuando hice mi compra y revisé mi recibo, ese cupón aplicó, y luego el cupón personalizado se redujo a $1, porque ya saben que no dan overage. Así que, estas dos cajitas me salieron gratis, así que, pues, ahí está, en el dado caso que ustedes tengan ese mismo cupón personalizado. Y aquí está mi recibo, en el dado caso que tengan alguna duda, eh, ahí está, este, la fotografía que agarré. Y aquí pueden ver, este, el cupón de 50 centavos para el Crunch. Eh, luego ahí está, eh, Cotonel Viva, y creo que era, y era Cotonel Viva y Kleenex, y ese cupón aplicó sin ningún problema. Y luego ahí ven el cupón de 2 dólares en la compra de dos, que era cupón personalizado, se redujo a $1, y luego el Extra Care Box que utilicé de la encuesta. Así que, pues, ahí está. Más ofertas que hacer, disculpen mi niña. Espero que este video se haya ayudado, recuerden darle like, y nos vemos en el próximo video. Bye.